Si has pensado que la vida no importa más Si has pensado que al problema no hay solución Si has pensado que la carga es cruel y no puede seguir Hubo uno que sufrió aún más que tú Si la puerta se ha cerrado y no hay paz Los amigos no quieren oír de ti Y si crees que nada queda por intentar Hubo uno que sufrió aún más que tú Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que puedas seguir Confía en tus cargas a uno que sufrió aún más que tú Va delante de ti abriendo caminos Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que puedas seguir Confía en tus cargas a uno que sufrió aún más que tú Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que puedas seguir Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo Él abre caminos para que cruces el mar rojo ¡Suscríbete al canal!